¡Qué lindo! Como le estamos pasando a cachete Por Canal 8 Multimedio Vienes a las 5 y brincamos a las 10 Y el sábado a las 9 también nos podes ver a cachete ¡Qué bonito programa! ¡Ey! 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 ¡Mach, no empiecen con las vulgaridades y las malas palabras desde el aplauso! ¡Eso es difícil, man! ¡Qué barbaridad! Alguien se le soltó un madrazo, ¿eh, man? Alguien se le fue ¡Eso fue la vara, weón! Alguien se le fue Es que este bicho, vean, y no, y lo tengo medido ya, man El maje se alborota en un éxtasis de vez en cuando Yo sé a quién fue Ah, si me digo, obvio, el único que viene cuando hay mujeres O sea, man Se ríe, pero en serio, vean, no lo vi aquí con Opo Marín, por ejemplo A pesar de que Opo se mantiene en muy buena forma Sí, sí. Bichos, eso no era un chiste. Le dicen el criminal perfecto a Opo. ¿Por qué? De no le encuentra la pistola. ¡No, Karen! Ahora, ¿para qué te digo que no hiciste eso ahora? Bueno, bienvenidos todos ustedes allá en casita a otro programa más. Día cachete donde hacemos nuestro mejor esfuerzo semana a semana para pegarle color a nuestros invitados. No, 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 no. No, no, más bien para que ustedes en casita pasen un ratito muy amable. Muy ameno, muy lindo, muy autóctono, muy como somos nosotros, Karen. ¿Cómo sería? ¡Acachete! ¡Qué lindo, qué lindo! Pero bueno, vamos a empezar con un pequeño resumen de lo que ha sido el acontecer nacional en los últimos días. Finalmente, chiquillos, qué bonito es ver cómo regresa la democracia. ¿Votaron por el PAC? ¡Más! Este bicho le pasa en el guión antes, ¿va, Más? ¡Más! ¡Paponca! Ah, es que aquí tenemos uno que es este... ¿Cómo le dicen a los que son no progres? ¿A los que son lo contrario? Antivacunas, ¿no? ¡Ah! Este bicho es antivacunas, es el no progres. Bueno, pichica, madre, si es cierto, me he olvidado de esa vara, madre. Saliendo, déjeme la carta de vacunación suya, a ver cómo está, madre. Con razón ando con una carrasfera. Pero bueno, finalmente, en una elección, un proceso, madre, que fue más largo que hacer un maratón de Ben Hur y los diez mandamientos juntos, madre, ya hay candidato del PAC. Bueno, vamos, un aplauso. Su rival, Carolina, pues, entre otras cosas, atribuye la pérdida al patriarcado. ¡Qué re, qué te huele! El patriarcado, eso lo dirían los contrarios a esta madre, que es, bueno, lo dirían los progres. Ahora, yo no voy a entrar en debates, y además, a uno lo acribilla en las redes sociales. ¿Quién soy yo? Yo no soy analista político para hablar o no de si el patriarcado me dio o no me dio. Pero sí tengo ciertos atestados como ciudadano para decir que, si las elecciones fueran hoy, según los últimos datos, independientemente si hubiera sido Huelmer o Carolina, si el PAC se mandara ya a las elecciones, como debe ser mañana, va a perder, pero no por culpa del patriarcado, por culpa del PAC. O sea, madre, evidentemente. Madre, qué gobierno, ha estado jazgo. Sí, es tan bárbaro. Qué barra más ruda, güey. Madre, y a todo esto de lo del caso Cochinille. Esos bichos la van a tener dura, madre. No, no, pero dura. Karen, no salga usted con la llevada. No, 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 eso va a ser bravo. Ah, bueno, he dicho. La guitarra fue lo que me quedó de toda esa vara, pero... Ah, bueno, es que Karen recibió dadivas y demás, ¿no? Sí, sí. Madre, pero Karen estaba peor que los compas del caso Cochinilla. ¿Por qué? Madre, la gente no sabe. A Karen lo enchorparon, madre. Ah, no. Qué claro. ¿Lo vas a revelar? Cada 15 minutos se empezaba a toser y se inventaba que tenía COVID para otra vez estar en aislamiento, madre. Qué muchacho, madre. Pero bueno, hablando de temas políticos. ¿Qué pasó? El hombre pesado, un hombre fuerte, madre. ¡Pilar Cisneros! Doña Pilar Cisneros, madre, contra todos los pronósticos, la que siempre dijo, esa no es mi bronca, yo no quiero nada con eso, se mandó al género. Eso es bala pesada. Sí, madre. Y ahora va sumando a esa lista, porque la semana pasada lo hablábamos, madre, vea. Pilar Cisneros, Gravy Moya, figurones del 7, ¿verdad? Ah, no, seguro. Oscar López, que hasta bailó en Dancing with the Stars, madre. Oscar López no ve nada, ni por la familia. No, no, no. Si no le hacen las suyas. Pero ojo con esos nombres, así tan sonados, ¿verdad? Sí, madre, no se extrañen ustedes si próximamente ven a Víctor Carvajal siendo el gobernador en un debate político, madre. ¿Sí en serio? Sí, ya está, madre. ¿Qué se tire, Víctor? ¿Qué se tire? ¿Para qué vea cómo le va? Sí, sí, sí. ¿Qué sabe? Madre, yo creo que Víctor la pega como diputado. ¿Usted sabe, madre? ¿Qué? Madre, sí, claro. Más igual es el serrucho. ¿Ah? Más igual es el serrucho. Serrucho su alma, güey. Serrucho su alma con todos los que vienen, güey. Pero bueno. ¿Cuándo viene? ¿Ah? Víctor. ¿Ah, cuándo viene Víctor? ¿Cuándo vendrá? Y se le dijo más de una vez y se ha chorrogado el tico, ¿verdad? A la próxima viene. Yo le voy a decir. ¿Te le vas a decir? Yo le voy a decir. Ahora, lo que te voy a decir, chiquillos, la verdad es que estoy muy aguegado con ustedes, madre. ¿Y por qué? Más, vea, hace más bulla a veces este cabrón cuando viene solo a reírse que ustedes hoy, madre. Vea, madre, ¿en serio? Vea, estoy a esto y ya es lo más en serio que he dicho en mi vida. De cortarle el bravo a todos ustedes, madre. De todas formas, tengo, vea, no, y se lo digo en serio, ya encontré reemplazos. Tengo un bicho, madre, que se los echan entre la bolsa a todos ustedes, él solo. ¿Y este? Mi chiquito, el pito del carro, mi chiquito, el pito. Pi, 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 pi. No, están otras, mi chiquito, están otras. Mi chiquito, el pito del carro, mi chiquito. ¿Pero para qué? Estamos en el que celebrar la independencia. Ah, entonces sí. Démosle, démosle, mi chiquito. Eso, eso, mi chiquito, que Dios me lo bendiga. Feliz día. Qué lindo, un aplauso para eso, miren. Me gustó eso pedir el pi, pi, pi en vivo, ¿sabes? Está bonito, está chido, está chido. Pero vean, ¿saben? Ahora sí espero una bulla fuerte. Porque la que viene ustedes la han esperado. Sí, señor. Es más, la hemos esperado, bueno, el programa tiene casi dos años al aire, pero... En la vida, si paga una muchacha así mientras hubiera estado en la otra empresa... Hubiéramos tenido que seguir esperando. Así que fuerte el aplauso para Melisa Durán, por favor. ¡Acahete! 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 ¡Ay, Melisita! ¡Acahete! ¡Bienvenida! Muchas gracias. Doña Melisa Durán. Muy, muy feliz de estar ya, ahora sí, aquí en Acachete. Ah, no, se nota, montón. No, sí, bueno. Sí, bueno. Yo como ella, con el recibimiento que hicimos, con una alegría. Llevo como 20 minutos ahí esperando, Luis. Está mucho hablado y nada, que me invita a pasar. ¿Sí? Sí. Bueno, pero es que usted me hizo esperar mucho tiempo. Ahora, ¡tome, chichi! Eso, o sea, hay que ser. ¿Por qué? ¿Por qué costó tanto que venieras, Mel? ¿Ah, sí, la verdad, calzón quitado? No, pero, a ver. ¡Ajá, bella! ¡Ya no lo empezó! Quería primero analizar bien el programa, qué tal público. Melisa, esta vara no es ciencia nuclear, digamos. No, no, no. ¿Sí lo ha visto, entonces? Sí, 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 lo he visto, por supuesto. Bueno, es que yo lo he dicho públicamente y no es ningún secreto. El talento de la empresa donde Melisa solía trabajar tiene ciertas restricciones para que vengan aquí y la verdad es que lo digo abiertamente. No es nada que yo me tome personal, no es nada que nosotros juguemos, pero sí, maestro. ¡Qué mal toque esa vara! No, no, no. Yo, te voy a ser sincera, nunca recibí una directriz de que no pudiera. Simplemente uno como que cree que no es lo indicado. Y los dos que vinieron los echaron, nada más, pero eso es todo. ¿Quiénes, quiénes? ¿Quiénes? ¿Ya no te acuerdas de ellos? No sé. ¿Tan representativos fueron en tu vida? Es que no sé. No, no, mentira, mentira. Pero sí, también había tal vez una cuestión ahí de respeto que no les gustaba a ellos, pero bueno, ahí, conforme vayan saliendo, vamos a venir. Meli, bienvenida, bienvenida. ¿Cómo te sentiste esta primera semana? Ya en Canal 8, en la pantalla. Muy contenta, muy contenta. Obviamente, igual, asusta al principio, ¿verdad? Pero yo creo que si no asustara, no vale la pena, porque de eso se trata, de sentir esa adrenalina, ese sentimiento bonito. Y bueno, definitivamente también muy contenta, porque llegué a un lugar donde también encontré un montón de caras conocidas. Entonces, no llega a ser tan nuevo, sino que también me he acomodado y acoplado muy bien. ¿Quiénes particularmente son esas personas que vos dijiste, ay, mira, Juanito, estaba acá, o por lo menos lo conozco, y tengo cierta confianza? Bueno, desde el primer día que llegué, varios camarógrafos, por ejemplo, que estaban por ahí, entonces, que no sabía incluso que trabajaban en multimedios. Entonces, me ilusionó mucho verlos. A vos, por supuesto, años de conocerte también. Ay, qué lindo. Bueno, chiquillos, había que traerla, la verdad, sí, sí, sí. ¡Esta! ¡Muchas bien! Pero sí. Bueno. Muchos años. Habló el antivacunas. ¿Y cuál ha sido también? Porque, a ver, yo tengo también mis posiciones al respecto, porque me ha tocado trabajar en dos televisoras distintas. ¿Cuál ha sido el principal cambio que vos notas? Donde decir, bueno, uno cree que a lo mejor siempre todo se hace igual, pero así hay algunas diferencias. Bueno, todavía es como muy rápido, como para saber, ¿verdad? Pero sí hay nombres, por ejemplo, cosas, tecnicismos. ¡Ay, esa carajada de cómo le dicen a los OVs! ¿Cómo le dicen a las notas? ¡Ay, me voy a decir! Sorry, sorry, chiquillos. ¡Ay, sí! Tradicionalmente se le dicen OVs. Y cuando yo oigo me hablan de un TX. Entonces, un OV ligado que uno aprende desde la universidad es el texto con la inserción. Inserción es un pedacito de entrevista. TX OVs. Pero lo peor es que uno llega, va, y uno se va por menos, ¿no? Entonces me decían a mí, vaya, tal van a me pasar los SOTS y los TX y uno. Sí, 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 claro. Dicho, claro. Vamos, para adelante. Yo dije, no, madre, que se sababa, güey. Hay un lenguaje distinto ahí. Sí, hay un lenguaje. Yo creo que sobre todo eso. Pero por lo demás, bien, yo creo que, yo creo que bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y te has sentido contenta? ¿Cómo me viste? ¿Cómo te vi? No me viste, ¿verdad? Sí, claro que te vi. Estaba analizando, ¿no? ¿Cuál es la ruta? ¿Ah? Sí, claro. Bueno, te soy honesto. Fue un esfuerzo muy grande porque yo, por lo general, o sea, como una otra noche a tanto. Antes de las 10 de la mañana, no, esperen que uno se levante, chiquillos. Pero yo sabía que Meli iba a estar ahí. No, me pareció bastante bien. Es un formato distinto de noticias. Hay cosas que estás haciendo que tal vez no estabas acostumbrado a hacer al otro lado. Pero sí, muy bien, bastante bien. A ver, tenés los años, tenés el talento para demostrar. Además, creo que para el canal en general es una bendición que estés ahí y la gente te lo está demostrando también con los comentarios. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, ahora que mencionas eso, efectivamente, estoy acostumbrado a un formato, un noticiero más serio. No que no sea serio, lo que pasa es que se hace distinto, ¿verdad? Nada más comentado o esta libertad de incluso comentar sobre la noticia que no estaba acostumbrada. Aunque en los últimos meses sí lo estaba haciendo un poquito más, pero sí. Es porque ellos nos están copiando a nosotros, pero esa es la vara. Pero sí, es algo nuevo que es vacilón, porque a veces me dicen que tranquila, que hable, interrumpa, no hay problema, ¿verdad? Y uno, sí se puede, ¿verdad? Karen, vos no podés por aquello, ma. Ahorita interrumpo, espera. Más bien está muy calladito. Está calladito. Karen, ¿por qué estás tan callado? Es que ella me desnumbró. Ay, me desnumbró. ¿Ah, no ves? No. Karen, acuérdese que ella va al programa, sabe que usted le dice lo mismo a todas. Sí, ya está. No, pero nunca he dicho esa palabra, digamos. ¿Ah? Digamos que yo nunca he dicho esa palabra. Ni siquiera sabía que la podía, que la tenía en el léxico, ese casillo. Ah, pero eso es bonito, Meli. Y a ver, vos, digamos, cuando haces esta transición, evidentemente, y hay que decirlo como es, hay mucha gente, y te lo puse en un comentario, la gente siempre va a hablar, sobre todo cuando vos salís diciendo, por ejemplo, que lo que buscabas era algo distinto, tiempo con tu familia, dedicarte a tus proyectos, y que por un tiempo, por lo menos, no te veías en esa faceta. Y en esto quiero ser muy enfático, no es que uno tenga que darle cuentas a la gente de lo que hace, pero sí he entendido que por la naturaleza de nuestro brete, también nos debemos al público. Y hay mucha gente que realmente le toma cariño a uno y hasta a la empresa para la que trabaja, entonces a lo mejor por ahí puede haber algún grado de, no sé, resentimiento. Sí creo que se exacerba y se lleva a niveles que no son correctos. ¿Cómo has lidiado con esas críticas? La gente que dice, hey, pero salió llorando el 6 y al momentito estaba en el 8. Sí, es vacilón porque yo sabía que iba a pasar, pero yo dije eso en un par de días y listo. No, lleva una semana y todavía me topo personas que me lo recalcan, ¿verdad? Y yo he tratado como de explicarlo dentro de lo que he dicho, como vos decís, no necesariamente porque uno tenga que dar explicaciones, pero quiero hacerlo, quiero hacerlo para sentirme también tranquila y porque uno también se debe al público. La verdad es que esta profesión es así. Hay como, como si, a ver, yo no quiero pensar mal de estas personas porque es vacilón, como que lo toman como algo personal. Se ofenden ellos mismos, ¿verdad? Y yo analizaba y yo decía, bueno, es que yo puedo tomar cualquier decisión y en qué afecta a la gente. En nada. Me afecta a mí y me afecta a mi familia. Pero la gente, llega un momento donde ya te ve tan familiar, ¿verdad? O no sé, que ya lo que uno haga se ofende. O no sé, me escribió una señora, por cierto, y entonces me dice, sepa que yo voy a seguir viendo RepreTelly. Y yo, señora, adelante, por supuesto. Sí, lo está viendo a cachete en este momento. De eso no se trata, adelante, usted vea lo que usted quiera, de eso no se trata. Esta decisión es en torno a lo que a mí me sirve, me funciona en este momento y a mi familia. Y bueno, ya que abriste el tema, Luisca, efectivamente no es como la gente cree. Y bueno, yo incluso, Luisca me estuvo invitando cuando, desde antes, ¿verdad? Yo puse la renuncia y Luisca me dice, ahora sí, ya puedes venir. Antes de que Sara, pero a salir, esa era la barra. No hay problema en decirlo. Ahí, déjame inventar. Y yo le dije, no, ¿sí o no? Que le dije, Luisca. Pues sí, lo haces. Luisca, no, porque la verdad es que la gente va a interpretar que estoy saliendo, cubriendo al otro canal. Claro, claro. Y no quiero eso, ¿cierto? Se lo dije. Sí, correcto. Esperemos un poco y la verdad es que después, dime, me sale una oportunidad que no puedo rechazar. Lo que la gente no entiende es que yo pase de trabajar 10 horas al día a trabajar 3 horas al día. O sea, ya son una labor de coordinación incluso. Exacto, exacto. Y de ahí entonces la facilidad que me da. Ahora está otra función de tener el espacio para mi familia, de recoger a mi bebé en el kinder. Como bien lo he dicho, que puede sonar una tontera, pero para mí era importante. Porque yo no me quería perder esos momentos. ¿Eso es tu prioridad? Bueno, y es lo que debería ser. Al final de cuentas yo le digo a los compas míos, siempre les digo, May, el día que usted se muera, probablemente ninguno de sus jefes va a estar ahí. O sea, va a estar la gente que era realmente parte de su familia. Porque el trabajo no es más que una esfera de ese gran compendio que es la vida. Pero a veces a uno le cuesta, ¿verdad, Mary? Sobre todo en este retenimiento, separarse de esa idea. Exacto. Y depende de lo que quiera cada persona, hay otros que no. Pero en mi caso, y te puedo decir que desde que empecé en esto, sabía, yo dije, de los 20 a los 30 yo voy a darlo todo. Y efectivamente mi trabajo era mi vida. Era todo lo que hacía, trabajaba 14 horas seguidas, mi vida giraba en torno a mi trabajo. Y yo decía, después de los 30 mis prioridades van a cambiar, así que voy a aprovechar esta década para de verdad hacer todo lo que quiero en periodismo y así fue. Qué bonito. Y sobre todo, chiquillos, porque uno tiene que en serio ir definiendo las prioridades según década a década. Ella lo decía, claro, de los 20 a los 30 quiero esto, yo prefiero de los 30 a los 40 quiero llegar a los 40. Sí, quiero sobrevivir, maestra. Ya estamos en condiciones presentables. Ya casi, ya casi, ya casi. ¿Para qué la invitamos? ¿Para qué pusean tanto que venga? Si va a salir con esas varas, maestra. Qué barbaridad. Más bien, más bien, pongámosle un reto. ¿Por hablar? ¿Por hablar? Yo me lo iba a llevar ahí que titico hable de la familia y lloremos un rato como Álvaro Sánchez, pero no, ahora no, ahora no. ¿Sabes qué? Ahora, yo siempre quería saber quién era el que se reía así con tantos ganos y bueno, ya lo conocí. Ahora, chiquillos, técnicamente lo conoció hace unos días en un pase en la mañana, pero no sabía quién era. Qué mal eso, Meli. El muchacho que se reía es periodista de, ¿a dónde escribirte a fama? Él es periodista. Él toca el bombo, él se ríe, él es periodista, él es camarógrafo. Hace de todo, hace de todo. Sí, sí. En unas horas despiertas. Por eso el bicho está dormido hace un rato en la cámara, ¿no? Hay gente en la casa, si ven, ven un camarazo, el bicho se queda dormido mientras haces sobre el tiempo. Pero vamos a hacer una dinámica para que te espalales. Bueno, dale, 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 a ver. Yo siempre me he preguntado, por ejemplo, unos pajan, yo he visto, y te soy honesto, estos bichos se ríen, no he preguntado ni guarra. Se puede decir ni guarra a las cinco de la tarde, ¿sí? No, 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 no. No, antes de alerta voy yo a eso. Cambia todo el chip dentro de una hora, man. Meli, la gente es muy cruel. Yo he visto que te han puesto algunas cosillas que yo fue, puchas, que qué duros que son. Si la conocieran como quisiera conocerla más bien, es que se daría cuenta de una muchacha centrada, piso de tierra, linda, amena, ¿verdad? Una cosa bonita. Pero, Meli, si tenés eso, que lo he visto, por más que te ataquen, por más que te digan cosas, siempre respondes muy calmada, muy amena. Es más, y con esa sonrisa. Hoy te vi, no voy a mentir, o sea, te vi en un estado donde estabas diciendo una frase súper poderosa, súper fuerte, ¿sabes? Y con una sonrisa. Y la voy, no, ¿en serio? Ajá. Cierto. Ella dijo algo así como, si usted está dispuesto, pero por la vara, man. Obviamente con mi sonrisa no funciona, man. Si usted está dispuesto a enterrarse conmigo el día que yo me muera, lo dejo que me juzgue. Pero, man, lo decía así como, parecía Hello Kitty, diciendo esa vara, man. Decíle la voz para que vean la diferencia. Dígala como lo dijo, dígala como lo dijo. No, no. Dígale, repite, no, es que la gente quiere oírla. Pero es cierto. Bueno, pero dígasela a la cámara. Dígale, repite. Yo no contaba que yo... No, 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 no. Ya voy a haber visto. Muy en el fondo, ella por dentro estaba... En modo Saiyajin, pero ahí lo dijo muy bonito. ¿Cómo lo dijiste? Decíle, decíle aquí. Animalitos de la creación. Sí. No, es cierto, es cierto. Que yo escuché una frase hace unos días y eso a mí me caló mucho. Y lo que decía era que si usted está dispuesto a enterrarse conmigo el día que yo muera, ¿tiene derecho entonces de juzgar mi vida? De lo contrario, no. ¿Verdad? ¿Ven qué lindo? Aún no lo está madriando, pero oiga. Mientras sea con esa carita, esos dientes, no pasa nada. ¿Cuál madriada? Sí, ¿cuál madriada? Pero ahora que dice, qué cosas feas. A mí no me dicen nada. Sí. No, es que la gente, por ejemplo, te ha criticado eso que hablamos ahora, de que por qué te pasaste. Pero vos sabes, Luisca, que es vacilón. En realidad, bueno, aparte de esto, yo a veces que me meto, ¿verdad? Veo quién dice y me meto a ver quién es y son perfiles que no siguen a nadie, sin foto, que, o sea. Los legítimos troles. Exacto. Entonces, claro, más bien, ¿quién de verdad tiene tanto tiempo y está detrás de esto? No quiere decir que le caigo bien a todo el mundo, porque mentira, yo sé que no. Pero la mayoría de personas que se prestan para esto, o sea, ni siquiera dan la cara, entonces. No, no, y la gente les cae encima, la gente de verdad les cae encima también. Sí, también, muy lindo. Sí, porque eso también lo he visto, ¿verdad? La gente que se pone ahí a defender, ¿verdad? Y yo lo agradezco. Sí, es súper lindo. Sí. Pero, Meli, ¿no? Y lo decía porque particularmente en esta etapa de transición, la gente, sí, tal vez no ha tomado muy bien ese cambio por lo que hablábamos, que es como personal. Pero yo siempre contestándole, ¿verdad? No, no fue así, caballero, yo le explico, no sé qué. Entonces, yo quiero ponerle a ella que haga un ejercicio, el cual todos podemos aprender. Esto es muy sencillo, Meli. Yo, en este momento, te voy a contratar como coach de vida para personas que tienen de los bretes más jodidos del mundo. Esos bretes que todo mundo le tira, a todo mundo los ataca, ¿verdad? El árbitro. ¿Quién filtró el guión, man? Es que yo siempre he dicho, ¿quién de verdad en su sano juicio se hace árbitro? Bueno, eso lo dije a Ramón Luis y, además, hasta la fecha no me hable. Es que, de verdad, usted sabe que todo un estadio, a nadie le vas a quedar bien nunca. Es complicado, ¿verdad? Todo un estadio te va a odiar. Yo no sé. Bueno, entonces, vamos a ver. Si usted fuera árbitro, tiene que responderle, digamos. Si usted fuera árbitro. Sí, bueno. Ya no le hice el consejo. Ahora usted es árbitro. Ok. Y a usted le están gritando en el estadio, ¡Jálate de aquí! ¿Qué estás haciendo? Tienes el pito de chupeta. No servís para nada. Y algo que a usted le va a doler. ¿Qué? ¿Te pagó la liga? ¡Uuuh! Bien manuda ella, bien manuda ella. Vale, Javi. Ahora usted les va a responder como le respondió a ese comentario, con lo del día que usted me entierre conmigo. A ver, ahora, ok. Vamos a hacerlo. Vamos, en tres. No, no, pero espérense. Pero... ¿Cómo? Usted va a ver la cámara. Vea, es posible. Y le va a responder. Digamos, usted se topó una fisión. No, no, no. Es que si me mete a la liga en el asunto, voy a responder diferente. Se le sale. Eso me ha dicho, no aguante nada. Bueno, entonces vamos a ver como lo haría. Si la sacamos de ahí. Vamos a ver, en tres, dos, uno, Meli se topó un aficionado que le está gritando eso y le tiene que responder como hace ella. Tres, dos, uno. Si su equipo no fuera tan mediocre, ¿no le estaría desquitando sus frustraciones conmigo? ¡Guau! ¡Guau! Ven, chiquillos, esa no la vi venir. ¿Verdad? ¿Me parece cierto? Madre, siento que ya ahora sí me quiere pegar. Es todo bueno, es todo bueno. Es un tema sensible, va, la liga. Ay, mi liguita. Me hace sufrir, pero ahí estamos siempre. ¿Estamos fatas, Meli? ¿Estamos fatas? ¡Manudo! No, no. Ya que me muera. Ay, Karen, dependiendo de la invitada, siempre cambia de equipo, madre. No, señor. Te cuento que Luis que ha perdido más de una apuesta conmigo. Ah, ¿sí? Sí, se ha tenido que poner la camiseta de la liga. Una vez, por ahí está. No subo la foto porque tenía los cachetes, los 27 kilos más de los que los tengo ahora. Pero sí habíamos apostado. Bien manudo, bien manudo, papá. Habíamos apostado eso. Por ahí está esa foto. Tal vez después... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo se la mando. ¿Estaba la mando? Sí, sí. Pero no era tan complicado. Es que Meli estaba como preocupadillo también. Pero hágale uno de verdad. Ay, es que es más bueno. Y póngale usted uno, carasillo, entonces. Ay, no. ¿Por qué? ¿Qué le va a decir usted? No, no, no. Más tarde, más tarde, espérese. Cuando pase media hora más del programa. ¿Ah? Cuando pase media hora más del programa. O sea, cuando se termine y estemos en alerta 8, weón. En alerta 8 se la suelto. Espérese. No, weón, porque ahí sí cambiamos y tengo que mandar a que lo detengan, weón. Pero usted está calladito hoy. Está callado, sí me preocupa. ¿Qué es lo que pasa? Él es el colon. Sí, sí, sí. Sí, es el colon, Meli. El colon, cómodo, ¿verdad? Por aquí. Esa es la forma que hay de decir que la silla está muy dura, madre. Hay que meterle un respaldito. Meli, ¿cómo la estás pasando? A cachete. ¡Qué bien! Primera, primera. ¡Wow, wow, madre! Madre, tú me dice de Gilberto Valencia. Viene bien advertida que tiene que decir a cachete. Muy bien, Meli, muy bien. Te la jugaste bastante bien. Hacemos una pausa, ya seguimos aquí en Canal 8 pasándola. A cachete y la seguimos pasando. ¡A cachete! Con Meli, ¿qué haces de un juguete? ¡A cachete! ¡Woo! 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 Continuamos pasando a la cachete con Meli. Bueno, ha sido un programa muy revelador donde aprendimos por primera vez que Kary puede nada más quedarse callado y no hacer comentarios pasados de tono. ¡Majen! Sí, es cierto. Meli, ahora hablábamos de que hay cosas que vos simplemente no te van, ni te van ni te vienen. Pero yo quiero saber que realmente a vos, además de la Liga Deportiva La Juelense, te saca esa posición. O sea, ¿qué te enoja vos? ¡Liga Liga! Ah, no, no. Momentos que vos has dicho, sí estoy enojada. Sí, pero es vacilón porque a pesar de que decís eso, yo me enojo muy fácil. ¿En serio? Sí. Sí, lo que pasa es que obviamente uno no lo va a evidenciar así siempre. Pero, por ejemplo, cuando conduzco, suelo enojarme. Si va muy despacio el que va adelante, me enojo. Siempre se hace enojada. Me enojo. Como Tribilín cuando se convertía. Bueno, madre. ¿Qué más? Cuando manejas muy despacio, te enojas. Cuando decís, yo que sí. Yo digo que la gente, si tiene miedo a manejar, entonces no maneja. ¡Híjole! ¿Verdad? Como que eso me enoja. ¿Qué más? Si se meten con mis hijas, me enoja. Se meten con tus hijas. Es como Rápido y Furioso ella, entonces. ¿Ah? Como Rápido y Furioso. Sí, algo así. Si, un toque, un toque, no, pero... Se le mete el chuki de Toretto a eso. Sí, sí. Sí, sí, hay cosillas como que... Y en algún momento, porque todos lo hemos hecho, no hay que ser hipócrita, además, todos nos hemos agarrado ahí, por lo menos una madreada de Hidrio Vino, ¿lo has hecho? Sí, claro. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando se dan cuenta que eso es por eso? Ay, no, nada. Una vez, por ejemplo, yo no me pasa mucho, no me acuerdo en realidad qué es... Pero lo apuñalé. No, era un taxista y se bajó del carro. ¿Cómo? Y me decía, venga, señorita, así, hace mucho, hace muchos años. Y ya, claro, ahí ya uno se le baja todo, you know. No, ok. Yo, de verdad, ven que uno es mujer y lo que sea, no importa. Me imagino que también estaba enfurecido, ¿verdad? Eh, pero sí soy como que no dejo las cosas así. Digamos, me acuerdo que grabé el video, apunté la placa y lo denuncié en el CTP. Ah, muy bien. Ah, me acuerdo, vos lo mandaste a perros de traba, de hecho, sí, me acuerdo esa barba, ¿no? Ay, tienen tirasas. Me mataron, eso es donde yo me siento más cómoda, es lo que más me gusta. Ay, mi etapa de mamá. ¿Sí? Definitivamente. Sí. Sí, al final, todo lo que haces es en torno a eso, ¿verdad? A, como decía, no solo tener el tiempo, sino ver esas sonrisas reflejadas, ¿verdad? Ya uno ni siquiera piensa en, es que te cambia todo. Yo antes era, ¿verdad? Incluso como periodista era muy arriesgada, mi mamá sufría a veces, pero no haga ese tipo de trabajo, o esto, lo otro. Y yo, ay, me importa, porque si me pasa algo, ¿qué importa, verdad? Y ahora, si me pasa algo, ¿qué importa? Porque tengo tres chicas, ¿verdad? te cambia todo absolutamente y creo que sí que eso es como lo que más me llena definitivamente que bonito, un aplauso para ti y no creas yo me siento muy parecido a mi me toca igual yo antes hacía cada cosa periodísticamente Karel y todos ellos dependen de mi o sea yo no puedo que lindo aplausos y hablando ahora que tocas este tema lo más complicado a nivel periodístico que te ha tocado hacer porque mucha gente a lo mejor tiene esa idea la muchacha inteligente, elegante bonita que se sienta en las noticias pero te ha tocado ir a la calle ¿verdad? ahí tenés añales de estar en el reporteo ¿qué te ha tocado? igual te puedo decir Luisca que no ha sido fácil para mí ¿verdad? muchas veces la gente cree que ah sí todo se le ha dado ¿verdad? y la ven ahí presentando y me pasaba mucho ¿verdad? y ya salió y uno me quedan 10 horas más adelante la gente no sabe qué estás haciendo sí creen que solo estás presentando y nada más y no la verdad es otra y me tocó sobre todo al inicio que había entrado como muy jovencita siempre me gustó el periodismo de investigación y yo me imaginaba haciendo esas cosas y era como un área muy dominada por hombres y con mucho colmillo y con mucha experiencia ¿verdad? entonces siempre buscaba como un espacio ahí o había una inundación y yo quiero ir y una vez yo me acuerdo creo que fue para la erupción del volcán Turrialba una de las erupciones del volcán Turrialba que mi jefa que quiero muchísimo ¿verdad? se asomaba que no hay nadie ¿quién mando yo? Yamilet Guido ah Yamilet sí yo le digo que se me ha ido yo me acuerdo que ella ¿verdad? y yo le decía yo voy ay mamita pero vea usted en el agua en tacones y yo no pero yo tengo mis botas y le ando un jeans y no sé qué ay mami yo sabía que no me quería mandar claro era muy importante y ella a la nueva a la que no tiene experiencia y yo me metía y me costó mucho ganarme esa confianza hasta que al final un día me decía y vayas y ahí poco a poco fue que que tuve ¿verdad? ese espacio porque efectivamente mi prioridad en ese momento no era ser presentadora de noticieros yo quería ganar experiencia en la calle y quería y que exacto y quería en esas cosas o sea no solamente la notita nacional y ya no yo quería ir a las inundaciones yo quería ¿verdad? ese tipo de de coberturas que uno sabe que a nivel periodístico te enriquecen muchísimo que es lo que cuesta mucho ahora ahora le suena feo decirlo pero ahora la mayoría es como ay quiero salir en tele y ya bueno o a la tele ahora es como en mi canal y que me vean o en no sé cualquier plataforma que hay un montón ahora antes era la brava ¿verdad? pero eso es lo bonito que siempre lo tuviste claro bueno y hablando es que vos empezaste muy carajilla sí chiquillos no sé no sé si vos sabías madre Meli empezó incluso a los 17 años 17 una nota que va para alerta 8 explotación laboral y infantil a los 17 años ya Meli hacía cámaras en la UCR ¿cómo? Meli sí vos sabes que pero yo tengo una pregunta ¿hacía cámaras? ¿usted? ¿por qué no las compraba hecha? no sea tan ingrato está bueno está bueno está bueno está bueno casi medio programa para que se hagan con eso se te está pegando lo mío se te está pegando lo tuyo ahora a mí me hizo gracia está bueno está bueno sí ¿qué hacías ahí en la UCR bueno pasaste como camarona el primer día que entré a la universidad a clases yo es que yo la tenía clarísima yo es más era el primer día de universidad y yo ya estaba pensando a dónde iba a trabajar siempre era así ¿verdad? entonces yo dije ok yo voy a salir de aquí no con un título sino con experiencia de una vez y me presenté en canal 15 y le dije hola es que es mi yo soy de primer ingreso pero quiero ver en qué puedo ayudar si puedo hacer algo ¿verdad? y no sé qué entonces ahí me recibieron y efectivamente me pusieron a hacer cámara en estudio en MxI Música por Inclusión programa que todavía Música por Inclusión ¿qué? pues ya se siente uno viejo y ahí poco a poco fui obviamente muchos de estos años fueron gratis como se dice pero era la locura que yo iba a clases yo iba a clases ¿verdad? ya después pasé incluso a producir un programa un microinformativo entonces yo iba a clases en el receso salía corriendo al canal avanzaba en el trabajo me devolvía a las clases en la hora de almuerzo donde mis compañeros se iban a la calle de la amargura en Morsal yo me iba al canal a seguir adelantando para volverme a clases o sea no paraba siempre he sido así no paraba y efectivamente fue parte de lo que me abrió las puertas porque cuando Noticias Repretel estaba requiriendo a gente la buscaba con experiencia estaba muy chiquitilla que eran 20 años 20 años pero ya tenía 3 años de experiencia ¿verdad? cosa que no todos podían decir exacto y en todo porque había hecho de todo siempre es eso algo que digo a veces cuando dicen es que me cuesta conseguir trabajo me acabo de graduar pero no me dan oportunidad y yo siempre le digo vea es que a veces hay que empezar trabajando de gratis y suena feo ¿verdad? y ojalá no tuviera que ser así pero yo lo hice mucho tiempo sabiendo que en algún momento esa experiencia me iba a servir toca así dos años de decírselo a ellos todas las semanas están trabajando de gratis no me la creen vean la voz de la experiencia algún día van a llegar ustedes a estar así así no de lindos y conservados en años pero esos eran otros tiempos esos eran otros tiempos esos eran otros tiempos esos eran otros tiempos dejémonos de barra dejémonos de barra suelte la polla no pero es cierto es cierto y además bueno vos sabes que Karen no deja de tener razón son otros tiempos ahora la gente ya no lo hacen no lo hacen y además creo que te ofrecen algo diferente ahora te endiosan tanto las redes sociales convierten a la gente en celebridad en farándula a gente digamos que si vos ves cuál es su atestado de perdón salir bien en un traje de baño hombre o mujer digamos no hombre no me señalo a mí yo no salgo bien en un traje de baño y por eso y por eso sigo haciendo estas balas digamos lamentablemente más ella se queda ahí pero me le pasa es complicado porque con las redes sociales como que se ha banalizado un toque el concepto de lo que es realmente hacer ciertos esfuerzos y ciertos sacrificios y no solo en términos de que se va a hacer una foto y te veas así sino en la exposición antes tocaba realmente ganarse ese espacio para llegar a transmitir una cobertura bonita una inundación un incendio etcétera y ahora no hay eso así es y ahora ni siquiera se aspira bueno no puedo generalizar pero muchos ni siquiera lo aspiran a mí me tocó también estar a cargo muchas veces de algunos periodistas que yo decía es que ni siquiera se les puede ya corregir en algo porque ¿verdad? se exalta se levanta pero bueno y es parte de lo que cada quien quiera ¿verdad? y como uno quiera aprender exactamente como uno quiera aprender que lindo eso chiquillos que bonito yo quiero aprovechar para decir que ya estamos hablando del tema de corrección si usted tiene algún problema que amerita corrección visual ¡qué lindo! ¡qué lindo! ¡qué lindo! a él les doy siempre sale los viernes más óptica veo chiquillos qué lindo un aplauso para óptica veo veo es lo que ve con óptica veo los mejores precios del mes ¡qué lindo! como ahora vea esta canción de entrada y salida le hacemos venga pauten este programa no se vayan las noticias de la mañana ahí no les hacen esa buena yo también trabajo con el 8 pero vean tiene una promoción de independencia que está morta ¿cómo? ¿qué hay? cuénteme primero mantienen toda esta carajada de examen aros lentes franela el estuche ese ahí bonito como el que nunca te trajo ¿quién es el que le va a dar a usted un estuche para la guitarra? Ramón Luis Méndez nunca me trajo el estuche mío sí bueno pero ahí sí se lo dan ahí es una garantía y con lentes los espero ¿los lentes de quién? los mismos ah también con franela y estuche ya su alma han mandado porque hace rato el doctor Adrián le está haciendo que vaya pues no me han mandado nada baby que espera y tampoco vaya tengo que ir sí señor como va a ir usted también a buscar esos lentes con franela con estuche ¿a cuánto? 15 mil pesos ¿qué son 15 rojos? nada y es muy buena calidad pero ojo porque este mes de la independencia del bicentenario que lindo chiquillos lindo lindo como país ser bicentenario feo uno como persona sentirse así que eso sí está bien jodido pero bueno que rico un centenario ahora no es paja que rico un centenario ahora chiquillos cáiganse con algo ya no hay café uno no sabe que puede echar aquí en esta jara y bueno que rico un centenario hay que dejarse bajar cáiganse chiquillos con centenario vean nadie sabe nadie sabe que hay estas razas qué rico un centenario qué rico un centenario ah no cállelo ahora mae te iba a cagar pero está bonita la pieza si si esperemos a que pare pero bueno los que sí están pagando son los de óptica veo que tienen 20% de descuento en lentes de contacto 15 15 pues yo dije 20 si llama con el código acachete es un 15% acachete pasa de 15 a 20 y usted que esta mochicha que es de la vara de Rebeca de su lado de lo que se llama Robert Pérez se le quedaron las mañas denunciando lo que está incorrecto acachete cubre el 5% está bonito sí y por acachete ya se refiere a Melissa Doran ahí les dejo el número 2282 5521 están ahí cerquita céntrico todo Santana y además ojo se pueden jalar unas gafas de lujo de esas de sol hasta en un 50 o 70% dependiendo si dan el código Melissa Doran ¿cómo la estás pasando a cachete? sí lo pensé porque ¿verdad? estaba pensado que tenía que decir ¿cómo la está pasando? óptica veo mandate vos a la pausa hácelo pero como ese estilo que vos querés ay deja inventar no manda un estilo no un estilo bonito o sea un estilo un estilo como hacer sabor en la mañana en la matutina que es más fresco hácelo así aquí te están diciendo que vamos a la pausa tres, dos, uno bueno ya venimos con más aquí en cachete con Luis ¿cómo en cachete? en cachete ¿y por qué me ve a mí diciéndomelo del cachete? en cachete y ya venimos a pasarla a cachete hay con Melisa Durán la pasamos a cachete a cachete como la estamos pasando a cachete regresamos a cachete acá por canal 8 que programazo que programazo y es que una chiquilla como Melisa Durán tiene que saber más de como 25 idiomas me imagino yo ¿cuántos saben ustedes ahí en su casa? Karen ¿usted por cuántos idiomas va? ¿ah? ¿por cuántos idiomas va usted? más o menos por 7 idiomas voy yo ¿en serio? Karen sí, ahí voy poco a poco es que Centro Metropolitano de Idiomas papi he avanzado antes no sabía nada pero ahí voy camina no, dice Karen y el que no se lo invento eso es lo lindo pero si usted no quiere andar por la vida bateando en serio métase con los mejores Centro Metropolitano de Idiomas ahí tienen ustedes en este arte tan chiva el número 8722 1515 y es que usted puede aprender de todo inglés, francés portugués italiano mandarín coreano japonés ruso y además beneficios ¿qué? entre con ellos sale graduado y le consiguen brete tiene una bolsa de empleo ¿por eso yo estoy poniéndole? ¿ah? ¿para salir de aquí, weón? no, para tener otro brete yo acá a este no lo dejo botado salvada, weón el magia quería cuidar el brete well, starting today we're offering our people in the staff new advantages no, no, no no, no, no and run front what am I? and nothing front right yo quería venderlo ¿ah? eso es triste no, eso precisamente queremos traernos a Karen de otro instituto para que esté en este pero es muy chivo en serio la verdad es que ya fuera de paja si ustedes escriben en este momento ahí al numerito que tienen 87 87 15 15 8 7 22 15 15 con el código a cachete le hacen un descuento chiquillos del 60% para que usted estudie la carrera que quiera y lo mejor no solo la bolsa de empleo también hay programas de intercambio o sea por ejemplo yo mando a Karen y me mandan uno que sí sepa hablar inglés así que chiquillos ahí les dejo el número para que ustedes empiecen hoy mismo a construir su mañana que lindo Karen y a todo esto su alma no es que tiene una invitación para un evento que va a ser ahora le digo si usted quiere que llegue gente haga la invitación en español y no en inglés bueno voy a hacerla primero que en inglés o en español como usted le beneficie más el bolsillo voy a hacerla en español el domingo el domingo a partir de las 6 de la tarde voy a estar en un restaurante y marisquería a la vez que usted no tiene ni idea de hecho tiene que ir a comerse el buen ceviche mariscos a cachete ¿A dónde es? San Isidro de Heredia pero le digo una vara porque su alma nunca me invita a esa vara se llama restaurante va al restaurante Géninos ¿Géninos? usted lo frota y sale una lamparo era el vero si frota la lamparo y sale el Génino es que usted me confundió con los ingleses españoles español inglés entonces voy a inglés a warning people already invited by ingenios Bird Restaurant 6 pm ahora Karen ¿me va a invitar su alma o no? vamos vamos el domingo es que un marcillo no lo deja no no si voy con un amigo voy con otro amigo que se llama Eric Zúñiga papá que toca un piano pero violenta el tipo tiene 250 circuitos en cada dedo imagínese como lo era pero me preocupó esa vara la próxima semana salen a cachete sin mima eso está rudo pero bueno carcillo entonces domingo a las 6 de la tarde va al restaurante Genios en San Isidro de Dredia vaya para hacerla a cachete porque eso va a estar a cachete así como está a cachete Melisa Durada que le damos un aplauso que es dramoso que Melisa Durada nos tomó 27 años que viniera por eso le estamos sacando a nuestra chile valió la pena la espera que exagerado en serio mucho Meli no lo inventé es más vea hasta ahora es que cuando en falsa me bloqueo de whatsapp hombre hasta ahora fue que ella se dio cuenta que estaba en un chat de noticias teledia y tenemos que estar no pero Meli muchísimas gracias porque la verdad es que sé que mañana tienes que madrugar y mañana pues probablemente no te voy a caer muy bien cuando tengas ah no a nadie acá cuando tengas que madrugar pero yo si quería mañana sábado tranquilo mañana no madruga mañana no madruga ay Melisa a quien engañamos su algo madruga los sábados también que lindo y por qué por qué la gente quiere verlo usted participando más en la calle mientras no me ponga a bailar ni nada como lo sabía imagínate ay me estaba sacando las marangas 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 no hey que es la vara hay una nueva fruta que se llama la maranga aquí la trae la maranga la maranga la maranga la maranga la maranga la maranga en realidad eran las macanas de dientes postizos que no sé por qué estaban acá cuando trajimos estos dientes postizos madre la gente se fijara lo que hay aquí se friquearía el bajado bueno pero no meli no en serio chiquillos quédense en alerta 8 están robándose hasta las tarjetas de acacheto ah no aquí están aquí están aquí están muy fácil vamos a jugar uno de los favoritos del público televidente estoy mal de condición me fundí haciendo ok meli muy sencillo usted dice que usted ha visto el programa va si entonces no tengo que explicarle la dinámica no nada pues mi alma tío y esta cacheta me sentí me sentí empoderado y todo me sentí bendecido empoderado y en victoria que lindo como dice sencillo ya usted lo sabe aquí vamos a recurrir a nuestro software especializado nada más hágamele ahí el canal de musiquilla yo nunca he sido confundido o confundida con otro periodista nunca con otro periodista no bueno esperemos en dios que no con otra periodista bueno con otra periodista tampoco con quien te han confundido me dicen mucho melisa mora en serio obviamente no porque nos parezcamos pero yo meto en seguridad aquí a que taclearan a Karen ahí obviamente por el apellido cambian el apellido sí 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 pero yo siempre igual pero nunca has visto como ninguna similitud así la cariña no 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 obviamente yo sé que es por el nombre que me meten ahí el apellido ¿cuál nombre? ¿cuál nombre? no no son dos muchachas muy lindas también muy talentosas en lo que hacen así que también un aplauso fuerza de aplauso para melisa mora que no mañana es la matutina melisa mora le ponen en el pan mañana es sábado qué muchacho yo nunca he embaratado el sueño de que el programa sea en vivo al aire chiquilla va ok vamos con otra vamos con otra aquí retomamos yo nunca he querido quitarme el tiro en una cobertura nunca nunca entonces nunca te han dado miedo los temblores los terremotos nunca nunca te ha devuelto una jefa no 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 está mal informada que me va cayendo la gente no se tire para diputada pues nadie se lo va a creer yo nunca entonces ¿cómo fue el asunto? te cuento que es más en muchas de esas situaciones varia gente se escondía en el baño para que no los mandaran y yo era la que levantaba la mano para ir pero no me dicen que usted salió corriendo pero esa fue la yo tenía como dos meses de haber ingresado yo no sabía cuál era la dinámica entonces salí corriendo a mi casa salí corriendo pero donde me dijeron no 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 vamos a trabajar me fui a trabajar pero nunca me le negué al trabajo muy bien está bonito está bonito ahora si puedo decir púlicamente que me escupo en mi fuente que fuente en la gacha tengo bueno además pero vean no nada pero igual quien va a creer en una fuente tan poco creíble como esta de ahí viene la fuga la fuga de información ¿quién? ya vas a ver bueno yo sé que Luis Carlos Monge va a decir que cómo salió vestido así pero uno por una amiga que quiere tanto por supuesto que lo hace bienvenida Amelia a canal 8 sabes cuánto te quiero cuánto te adoro y tengo que decir la verdad sos mi presentador y mi periodista favorita un beso un beso mi amor lo mismo pasó yo sí te creo yo soy la favorita yo sé pero yo sí yo sí sé lo mismo no la conocía y Wendy Cruz me escribió y me dijo lo mismo ¿sabe por qué sí soy su favorita? ¿por qué? porque cuando él tuvo a cargo un programa a quien buscó para presentar ese programa para mí ¿en serio? qué bonito qué lindo ¿cuál era el programa? contámelo todo contámelo todo entonces yo ahora se la vuelvo ¿usted me lo va a contar todo? ya no ¿por qué no? ya pasó ya pasó eso era en contámelo todo ¿y por qué dejaste de presentar contámelo todo? porque se rojo ¿y antes de eso no hubo ningún problema? no ¿no saliste en cierta revista? ¡ah! ¡inventa! mira Sergio todas las trabas que me está mandando acá ¿tiene que ver con Sergio? ¿no? ay no le hagan caso a Luis Carlos ya está peor que ser de usted ¿no? ¿no te va a salir? no invento chido son un ching en este momento más de uno en Google Melissa Durán revista aquí más ¿qué barbaro? no no me dijeron me dijeron que en algún momento te jalaron el mecate porque salió usted en una revista de espectáculos como que no le gustó ahí al al mandamás y que entonces con el mecate dijo algo ¡oh! ¡ah! ahora sí no recuerdo eso lo mismo Figueres y próximamente viene Acachete también ¿ok? me lo te has defendido bastante bien así como te has defendido de estas críticas que te han tirado en los últimos días creo que son infundadas creo que nuestro trabajo también es una forma de llevar sustento a la casa y yo no me meto si el otro cambió a la panadería ustedes potrillos para meterse a la otra es vacilón Luisca porque vos sabes que cuando yo renuncié a la cancillería que también esto dice fue igual y la gente lo que era pero tanta gente necesitando un trabajo y usted renunciando al suyo y yo decía pero en serio o sea es que siempre lo que hagas va a generar alguna reacción y en buena hora porque también si lo que usted hace a nadie le importa tampoco que ha huevado ¿verdad? que ha huevado y en otro tema ¿por qué no le dan chance a gente joven nueva y fresca? perdón pero nosotros los que no somos tan jóvenes frescos y nuevos tenemos que trabajar honestamente es un poco complicado son argumentos trillados que uno entiende pero yo a veces digo repiten lo que leen y que otros repiten etcétera pero por ejemplo obviamente en cualquier trabajo la experiencia lo vale y este es uno de esos también es correcto y ese cuento de que gente nueva por supuesto que en algún momento fuimos gente nueva y fresca ¿verdad? ¿pero usted qué dice ahora? ya no soy tan nueva y fresca en algún momento o sea yo estoy sobra madre con el día no estoy tan fresco pero sí bueno usted es más viejo que yo Luis yo estaba en el colegio y ya lo veía yo creo no mienta Melisa tampoco fue así yo creo que sí o sí el más viejo es sacar cálculo no pero sí sí honestamente yo creo que en eso también hay que ser más empáticos todos necesitamos trabajo porque por ahí vemos gente que contratan trabajos que no son tan vistosos a los 50 60 años y todo el mundo aplaude pero si uno le da hambre uno también tiene que comer no tiene responsabilidades tiene familia definitivamente la gente nunca sabe toda la historia es correcto entonces ¿por qué vas a juzgar sobre algo que lo que sabes son pinceladitas? ¿verdad? no conoces toda la historia entonces es correcto Meli hablando de historia algo me gustó mucho y que lo vi en la revista no tengo que mentir te tocaron el tema de tus hijastras hijastras es una palabra que a veces suena extraña ¿verdad? porque de nuevo la gente no sabe toda la historia pero a vos te tocó formar una familia con una persona que ya tenía también familia y ver cómo vos reaccionás ante el tema porque para vos es tu familia a mí me llegó muchísimo yo siempre digo a veces que me dicen pero usted yo digo bueno ¿qué es? ¿cómo definirías mamá? la que te cuida la que está para vos la que te lleva a la escuela la que está pendiente de tu crecimiento la que eso es la mamá y si eso es ser mamá entonces son mis hijas es correcto si para vos ser mamá es procrear tu bebé solamente entonces no lo son y son mis hijas de corazón como yo les digo ¿verdad? pero definitivamente cumplo un rol en la vida de las chicas que me llegó hace cuatro años y me cambió la vida también un giro completamente yo me acuerdo que ya no estás en repeter no puedes decir giro ¿cómo te dice? sí no sé fue una cuestión que me sorprendió como si fuera una nueva revista algo así ¿verdad que es? mejor ¿verdad? este fue fue definitivamente un cambio yo me acuerdo que yo yo me casé yo me salía a cocinar pero ahí resolvía que unos tacos tienes no sé qué ya con chicas entonces no ¿y ahora qué hago? a una le gustaba esto a la otra le gustaba a la otra y son súper diferentes además tenían nueve años y dos en ese momento entonces además en esas edades ¿verdad? donde Dios me bendijo la verdad es que es eso a veces tuve mucho miedo porque no todo siempre es color de rosas claro que me asusté y claro que tuve miedo y dije ¿y esto cómo se hace? y la responsabilidad que todavía a veces digo ¿qué? ¿verdad? pero definitivamente sé que Dios estaba detrás de todo esto y son dos niños hermosos que me quieren y que yo también las amo con todo el corazón y que sé que cuando las llamo mis hijas ellas se les llena el corazoncito y eso es lo único que quiero a la puchica traje grueso nos paga un aplauso para Meli por eso y sí 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 o sea qué ganas de llegar en un momento a sentir eso no lo voy a negar me encantaría pero bueno como de momento no puedo hacerlo que cantemos algo lindo chiquillos que cantemos algo lindo aprovechando que estás que estás inspirada y que yo necesito taparme para llorar un toque que vamos a cantar ¿qué vamos a cantar Meli? como quisiera que tú vivieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirando amor eterno amor inolvidable tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos un aplauso para Meli conmigo 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 infor conmigo adoro por hmm av a